Bienvenidos a la clase de hoy Continuando con nuestras clases de álgebra Ahora el tema que vamos a ver es factorización La factorización, hagan de cuenta que es como se dice que es un proceso algebraico por medio de la cual una suma se transforma en una multiplicación Entonces por ejemplo vamos a ver el primer caso de factorización que es factor común que es el factor común Entonces el factor común vamos a poner un ejemplo y lo explicamos por ejemplo yo tengo 24 m cúbica más 16 m cuadrada menos 4 m Entonces aquí el factor común vamos a decir que es la letra de menor exponente en este caso es semicúbica m cuadrada es m, entonces sería m y el factor común de número sería en este caso también el menor ¿verdad? Entonces aquí realmente tenemos el factor común sería 4 m y esto es decir lo siguiente decimos 24 entre 4 sería 6 y m3 entre m sería m cuadrada ¿sí? para tal manera de que 4 por 6 me de 24 y m1 por m2 me de m cúbica y luego más 16 entre 4 a 4 y m2 entre m a m ¿sí? de tal manera que 4 por 4 me de 16 y m por m me de m cuadrada y por último menos 4m entre 4m pues es menos 1 ¿sí? Entonces esto es lo que es la factorización por factor común aquí vamos a tratar de explicarlo así bien porque es el 4 ¿sí? siempre vamos a buscar nosotros un número que al dividir estos 3 nos dé un número entero y que sea el máximo ¿verdad? porque puede haber sido también un 2 pero en este caso sería el 4 ¿por qué? porque 24 entre 4 es 6 16 entre 4 es 4 y 4 entre 4 es 1 pero ¿cómo sale este 4? bueno este 4 sale digamos de la siguiente manera hacemos una tablita tomamos los números en este caso los números que hay independiente del signo así yo pongo 24 coma 16 coma y 4 ¿sí? y voy a hacer aquí una tablita de tal manera que yo voy a buscar un número que se pueda dividir digamos entre 24 y siempre escojo el menor entonces empiezo con 2 entonces digo yo 24 entre 2 me da 12 pero también este 16 se debe de multiplicar entre 2 y 6 entre 2 es 8 y 4 entre 2 es 2 yo sigo y yo sigo ahora tengo pares también se puede ver entre 2 otro pongo otro 2 12 entre 2 es 6 8 entre 2 es 4 y 2 entre 2 es 1 y cuando me aparece el primer 1 aquí ahí termino entonces el factor común el factor común el factor común van a ser estos dos números multiplicados por eso es 2 por 2 entonces el factor común sería 4 por eso este 4 es el que aparece aquí el 4 es el factor común de 24 16 y 4 haciendo siempre de la manera de esta manera buscando divisores aquí como los 3 son pares pues lo más sencillo es dividirlo entre 2 y siguen siendo pares pues entre 2 hasta que aparece el 1 y ahí terminamos entonces el 4 es el que ponemos aquí y de las literales siempre vamos a escoger la de menor exponente en este caso sería la m que es la de menor exponente ¿si? por eso decimos que la factorización dice que a una suma de expresiones algebraicas la vamos a convertir a una multiplicación de expresiones algebraicas entonces este es el factor común ¿si? vamos por ejemplo ver otro ejemplo vamos a ver otro ejemplo de factor común por ejemplo vamos a decir por ejemplo hacemos así 45 x quinta más 30 x cuarta más 20 x cuadrado muy bien aquí vamos a ver primeramente cuál va a ser el factor común de 45 30 y 20 entonces ponemos así 45 ponemos el 30 y ponemos el 20 y ponemos así y aquí si vemos pues lo más sano es cuando hay este pares pues usamos el 2 aquí tenemos 45 entre 2 como no nos da este exacto bajamos el 45 y 30 entre 2 da 15 y 20 entre 2 da 10 entonces vemos que aquí el 10 es par seguimos en el 2 45 entre 2 como no me da entero se baja el 45 15 entre 2 tampoco es entero se baja el 15 10 entre 2 aquí si 10 entre 2 me da 5 vemos que hay puros 5 obtenemos 5 entonces el siguiente sería 5 45 entre 5 sería 9 15 entre 5 sería 3 y 5 entre 5 sería 1 ya apareció el primer 1 entonces el factor común que hicimos es la multiplicación de estos números entonces aquí hicimos que el factor común va a ser 2 por 2 por 5 y esto es igual 2 por 2 4 por 5 20 acá perdón 2 por 2 4 por 5 5 por 2 10 por 2 20 a ver 2 a ver aquí hay un detalle 45 30 vamos a ver vamos a ver de otra manera 45 30 y 20 aquí de una vez le ponemos el 5 45 45 5 a 9 35 a 6 25 a 4 y aquí le ponemos el 2 9 3 2 y aquí otra vez 2 1 3 ah bueno lo que pasa que aquí no aparece lo que pasa que aquí sería nada más el 5 porque si el 2 no se puede no se puede con el 9 entonces aquí simplemente el el este el factor común serían 5 ¿si? porque tiene que tiene que ser dividible en todos entonces aquí aquí ya el 2 nada más se puede aquí se puede aquí con el 6 pero con el 9 no entonces nada más sería el 5 entonces aquí sería el 5 y x quinta x cuarta y x2 sería la x al cuadrado y así que multiplico ahora sí 45 entre 5 sería a 9 x3 más 30 entre 5 a 6 x2 y 20 x cuadrada 20 entre 5 sería más 4 ¿si? y aquí sería el resultado sería 5 x cuadrada por 9 x cúbica más 6 x cuadrada más 4 ¿por qué? pues porque 5 por 9 es 45 x2 por x3 es x quinta 5 por 6 es 30 x2 por x2 es x cuarta y 5 por 4 es 20 x cuadrada ¿ok? muy bien vamos a ver otro ejemplo para que nos quede más claro ahí tuvimos un vamos a vamos a ver otro ejemplo y vamos a tener por ejemplo vamos a decir tenemos eh eh 30 x cúbica más 21 x cuadrada más 6 x muy bien es igual bueno aquí el factor común vamos a ver cuál es el factor común de 30 21 y 6 ponemos 30 21 y 6 entonces aquí vemos de que el 2 no lo podemos utilizar porque el 21 no es no es par entonces tenemos que usar el 3 ¿si? entonces 30 entre 3 es 15 21 entre 3 es 7 y 6 entre 3 es 2 entonces aquí ¿qué número puede ser este divisible en los 3? pues ya no hay entonces quiere decir que aquí el factor común sería 3 entonces ponemos aquí 3 y el menor sería 3x ¿ok? que multiplica a aquí 30 entre 3 sería 10 x cuadrada más 21 entre 3 sería 7 x más 6 entre 3 6 x 3 x sería más 2 tratármela que esto que está aquí si yo perdón si yo multiplico 3 x por 10 x cuadrada me da 30 x cuadrada multiplico 3 x por 7 me da 21 x cuadrada y 3 x por 2 me da 6 x ¿ok? muy bien vamos a ver otro ejemplo otro ejemplo ¿cómo saca el factor común? vamos por decir algo vamos a ver ahora vamos a vamos a obtener uno 64 x3 más 32 x cuadrada más 16 x bueno aquí es igual tenemos 64 32 y 16 y este sí como este son pares pues empezamos con el 2 mitad de 64 es 32 mitad de 32 es 16 mitad de 8 seguimos con el 2 32 es 16 aquí es 8 aquí es 4 seguimos con el 2 aquí es 8 aquí es 4 y aquí es 2 seguimos con el 2 aquí es 4 aquí es 2 y aquí es 1 y ya no hay ningún número que pueda ser porque nos apareció aparte el 1 entonces aquí tenemos 4 elementos 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16 entonces el factor común es 16 entonces aquí ponemos 16 y la x de mayor exponente es la x que multiplica hicimos 64 entre 16 me queda 4x cuadrada más más 32 entre 16 2 x2 entre x x y más 16x entre 6x a 1 y nos queda aquí ya factorizados factorizado por factor común 16x que multiplica a 4x cuadrada más 2x más 1 muy bien es el primer método que vimos vamos a ver otros varios métodos de reactualización por lo pronto sigamos adelante y no se vaya ya gracias